Somos los Tremendos, vamos a echar un corridito por acá, se llama Por el Desierto, un saludo pa'l Chetín Ahí le va pa' que se acuerde el viejón Saludazos pa'l compa Edgar y pa'l compa Carlos de Los Cabanías Puede que valga la pena, o puede que pierdas la vida encierra Hay necesidades, un panza llena, por eso me arriesgo y me vuelvo a la prensa Por el Desierto, un reo, callan los arroyos A veces me apuesto, pero poco duermo, si solo al momento Muy bien alerta, disimulo el reno Con la mochina se debila, y con la misión de cruzar En la línea una gran cuadrilla, me guía y vigila Pero eso no quita el sol que me llega Solo pa' toda la gente se vuelve a la mochila Hay que decir de la migra, esa gran perrera que está entreguida Vincando los cerros, citando mis minas Unas pinches ganas de verlas a viana Ya llegando el rey, te suelto la tonada Cantando de gusto, mis interminadas Las cosas se acaban, llegan a la paga Gracias a mi gente que no cante nada Por los que se fueron en un viaje eterno Fue a sus compañeros y niños por ellos Una buena banda y una desvelada Te estoy cantando riendo que llegó a la paga Pero la risa se para Si no afortuna, no tu vida se acaba Así son las cosas y no se hacen Aquí solo cabe la gente rimpada Ahí quedó por el desierto